No se puede hablar de la jungla latinoamericana sin que Odi esté en el tema de conversación. Es un referente, un ascendido a leyenda. Fue el pasado de la región y ahora también el futuro. Y buscará junto a Movistar R7 cambiar la historia del Atamen Internacional. La jungla es un terreno inhóspito donde nadie manda, por eso su adaptabilidad lo ha hecho destacar sobre los demás. Odi es un rey que conoce su terreno y sabe cómo usarlo a su favor. Su lectura de mapas mejoró jornada tras jornada y Onflick, Solid Snake, Grele e incluso José de Odo son testigos de cómo el rey de la jungla siempre está un paso delante de los demás. Por eso este mundial tiene un sabor especial. El jugador peruano conoce el escenario y se reencontrará con jungleros como Liva y Oyunya que desconocen por completo el nuevo Odi que estará frente a ellos. Un jugador maduro, confiado y en el cual los fans siempre podrán confiar. ¿Y tú qué opinas? ¿Este será el año de Worlds donde Odi marque la diferencia? Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio del Worlds 2024. Y por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de Loli Sports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada.